¡Suscríbete al canal! No os voy a decir, voy a intentar que vosotros también la adivinéis O sea, si sabéis cuál es, ponedla en los comentarios, no hagáis la típica cabronada de ir al final Y saber cuál pongo, así que a ver si vosotros sois también a quién pongo Voy a empezar con un youtuber, que me gusta muchísimo, así que me gusta en el sentido de su contenido, ¿vale? Para que nos entendamos ¿Es real? Sí, que es real ¿Es español? Sí, es español ¿Si jugamos los videojuegos? Sí A ver, ¿tiene algo que ver con Karmaland? No, no tiene nada que ver con Karmaland Tampoco hace series de Minecraft No, no interpreta esto ¿Es adolescente? Tampoco Es mayor de edad ¿Juega al FIFA? No juega al FIFA Tampoco juega al Clash Royale Si tiene dos gatos Si personaje apareció en la serie Dragon Ball Super A ver, pues no, que yo sepa ¿Nativo de Noruega? No, no es de Noruega Es una mujer, es un hombre Tiene en parte calvo Sí Sí ¿Tiene un peluche amarillo? No No tiene un peluche amarillo ¿Parecía una gran enfermedad? Pues... No lo sé A ver, yo creo que no Así que diré que no ¿Juega a Rust? ¿Juega a Barras? Sí, eso es cierto ¿Tiene más de un canal en YouTube? No, no tiene más de un canal Sí, señor Es menos 13 Este YouTuber Es un grande Pues sí ¿Lo adivinó? Muy bien, Aguinaldador 1-0 Vamos a ver si la puedes Con lo que voy a decir Ok, vale Ahora voy a hacerlo Sobre un videojuego Tiene que adivinar El videojuego O sea que Vamos a ver si lo adivina Si fue con los videojuegos No, porque en sí Es un videojuego Si personaje de fama Es un videojuego No, no No nace en España Tampoco es una chica Eh... Filmotógrafos No, es un juego No, filmotógrafos Tampoco utiliza ropa Tampoco es un animal No se puede mover Tampoco es un objeto Es muy conocido Sí ¿Le ha dicho alguna vez A su personaje Que le quiere? No Nunca He dicho que le quiero A Smythe Su personaje tiene cara No, no tiene cara Si hizo famoso Gracias a internet Hombre, pues Digo yo Bueno, en realidad no Es balerín de... No Está relacionado con el sexo Tampoco Con la comida Tampoco Es parte de un harem No Es un videojuego Tiene más de mil De cien años Que no, no tiene más De cien años Su personaje Su personaje es muy reconocido En este mundo Pues sí Sí Es trapero Trapero No sé qué coño es Puede cambiar de color Su cabello No tiene cabello Es un videojuego Su personaje Proviene De una empresa Sí Sí, correcto No A ver con las computadoras Pues Algo no Es virtual Sí Es un videojuego Es una red social No es una red social Es una red social No es una red social He dicho que no es una red social No es Snapchat Vamos a continuar Lleva aparatos No lleva aparatos ¿Tiene alimento de los videojuegos? Sí Asiste a escuela De noche Pues no Yo creo Tiene más de quince años No No tiene más de quince años Su personaje Tiene el poder de cambiar De dimensión No Por ahora no Clash of Clans Tampoco La Royale tampoco Con los cubos Tampoco Tampoco tiene cabeza Vive A ver Está en Europa Pero no vive en Europa Está casada con Matilde Pues no sé quién es Matilde Entonces no Tampoco es de League of Legends Presenta juegos para Android No Su nombre es En YouTube es Max Strong Game No Tiene pelo tampoco Tampoco es un videojuego Estudio O Don Troll Tampoco Pues a ver Ahora diré que sí A ver Tiene ruedas No tiene ruedas Campeón del mundo de karate Tampoco Es un medio campo No es un medio campo Tiene menos De nueve años Sí Forma parte del universo De No Es famoso Sí es famoso Tiene más de cuatro hijos No tiene hijos Este videojuego No sé si huele bien No No es Riot Games Vale Veo que no lo va a adivinar Porque Este se centra mucho en el LoL O en los videojuegos No se ve mucho Así que No A ver ¿Quieres continuar? No A ver Riot Games Clash of Clans Jetty Party No Mi personaje era El videojuego Smite O sea Tan sencilla como Smite Pues No lo he adivinado No está en la lista A ver Smite A ver Lobo de Smite Smite para todos Willy Smite Zeus Smite Ra Un juego del dios Smite Hércules Smite Athena Smite Smite para todos Tío Vale No lo he adivinado 1-1 O sea Vamos a ver si consigue la diferencia Valera es Un personaje De un anime Así que vamos a ello El youtuber No es un youtuber No es real Lleva pantalones Pues si Si que lleva pantalones Una serie de televisión Eh No No es una serie de televisión ¿De una película? No es de una película Eh He dicho que no Vale ¿Socado de un videojuego? Eh No Creo No diría que no A ver Sale una serie japonesa Si si que sale una serie japonesa Hace combates Si si que hace combates Lucha con una espada No El protagonista de la obra Es El protagonista No es el protagonista Tiene el pelo negro Eh Correcto Tiene el pelo negro Es malvado No es malvado No tiene nada que ir con Naruto Es un mago No No es una maga Seis femenino Correcto Va a la escuela Correcto Tiene pelo corto No No tiene pelo corto Su personaje Utiliza dragones Utiliza dragones No, no, no No utiliza dragones Es una espada Tampoco es una espada Es un demonio Si es un demonio Lanza rayos por las manos Si Si Akeno Pues lo adivinamos Era Akeno Pues 2-1 Eh Señor Akinator Pues Yo quiero la revancha Así que Ya os traeré Algún día Otra partida Intentando a ver Si consigo ganar Akinator Hemos quedado 2-1 Así que Espero que os haya gustado Este vídeo variado Así Un poco de Distinto De smite Y ya nos veremos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.